bienvenidos al canal de américa contra chivas clásico américa increíble y cuatro jugadores en la mitad del campo en línea y por detrás ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del guadalajara ojalá el partido no de lo que esta formación propone la posibilidad de jugar por los costados abrir los espacios que adentro será difícil encontrar balón interceptado han completado la jugada hernández ha recuperado ya la pelota para su equipo orbelín pineda pineda se acerca zona de ataque dibujen maestros ahí están se la presta la devuelven entrega la regalan es impresionante dónde ibas dónde vas crack crack estos muchachos andan regalones vaya vaya me pido a sacar la acción es que el enemigo tiene ahí apreciando aquí orbelín pineda a darle a la peor hay vaya le falta oferta hay intentarlo perfectamente vamos a ver Ya únicamente tiene el portero que vencer Le va a pegar Buen disparo Vaya, un lazo chico C Qué peligroso es esto, vaya, ¿qué está pasando? Tiene que aportarse la chico C, esto se está acabando y ya llevan el peso en las rodadas No hay nada Se viene bien pegadito a la raya Ponde el centro para abajo Se viene la presión del rival, ojo Buena la entrada, la pelota sigue suelta Un diva, un diva Rodolfo Pizarro José Juan Vázquez No le dio la chance Transporta la pelota, zona de ataque Esta pelota va a ir al costado Vaya, 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 eso está por el mundo que es súper difícil Ah, vaya Ah, vaya Ah, vaya malvado La pelota que abandona y saque de manos Rodolfo Pizarro Pésimo servicio Ahí se viene la transición a toda velocidad Carlos Darvin Quintero Sigue ganando terreno con la pelota Recupera muy bien en su propia área No hay una bella No, no hay una de estas horas sin vas Se va lejos la pelota Pero que buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Orbelín Pineda Vaya, vaya, vaya Se van acercando Miren la oportunidad Clara Vaya, vaya Te va, te va Rodolfo Pizarro Álvarez Vaya, vaya Lo que está por el mundo Dificile que ya lo utiliza Otra pelota bien dada Un compañero José Juan Vásquez Oribe Peralta Vaya No puedo creerlas ¿Qué jugador está ahí? No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Vaya, ese estuvo genial 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 Seguramente que entrará Porque ha sido uno de los Que crees Que van a salir De la adversidad Y por ahora La pizarra Dos a cero Ahí supera su marcador Se acerca Y crea peligro Oribe Peralta Esa pelota Les ha quedado En el medio campo Álvarez Vaya, vaya Que un buen La celebración Esa repetición Bastante bien O sea, lo mismo Pero ojalá Que un buen Esa repetición José Juan Vázquez Hernández Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Rodríguez Lleva la pelota Zona de peligro Isaac Grisuela Rodolfo Pizarro Álvarez Romero Rodríguez Vaya Y el traslado Que quede Un rival Se acerca Zona de ataque Edwin Hernández Hernández Rodolfo Pizarro Isaac Grisuela Y la defensa Lo ha parado Ahí Vineda Corta bien Esa pelota Vaya 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 Que adversidad Esto Está Con Su Fuerza Oribe Peralta Vaya Vaya Vamos perdiendo 2-0 Vamos a dejar Este partido Así Vamos a seguir Segundo tiempo Ahora sí Con todos Chicos De las chivas Chivería Por favor El segundo Tiempo Vaya Que solo le queda El arquero Peralta Vaya Vaya Es que no Acaba De un picote El perro Solito Y no La hizo Ha recuperado La pelota Rodríguez Y el árbitro Que dice Y así Patea No está Para nada Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá Donde salió No veo Que no Que no Que no Que no Que no Jesús Sánchez Va De nuevo Con la entrega Su compañero Hermoso Sánchez Aquí puede haber Una oportunidad José Juan Vázquez Hernández Este equipo Está levantando Un muro Una invitación Clara Que lleguen A atacarles Ahí llegó A la pelota No puede ser Chicos Oribe Peralta Vaya Mujoso A 20 Este 4 Que no hay Aquí no tiene Nada de marcación Fácil Recuperación Del balón Se van a Está solo Está solo Frente al arco Ya llevan Ya llevan Dos acercamientos Pero casi Contundentes Vamos a mover Las fichas El conjunto Americanista Atento el arquero Para recibir La pelota Y prolongar El juego José Juan Vázquez Manuel Pérez Gran centro Vamos 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 A continuación Se viene El cambio Para la América Edwin Hernández Le queda Todavía media Hora El compromiso Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Ah Que falta Que va Ahí sí Le va Loja No puede ser No me da Y una Tiene Ahí sí Deja El árbitro No importa No puede Que haya Maltado Aquí No sabe Vámonos 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 Es esto Golazo Gol Se está acercando El marcador Que se lo haga Gol Golazo Chicos Bien No gritamos mucho Porque ya está Un momento No se va Aquí Por acá Pero bueno Golazo Amigos Que tal Esto Genial La reposición Me decidió Que va a ser La remontada Va a ser Remontada Así A fuerza Es que tal Amigos Pobieron Vamos Ahí con Todo Estos Chico Esa Pelota Que va Por la Banda Interceptando El pase Se abre Espacio Y puede Ser La Oportunidad No Sufimos Que tal Por favor Era buena La intención Pero le cortan El balón Va a ir La chimbomba Que cambia De dueño Orbel Impinera Vamos 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 Chicas Le quedan Veinte minutos El partido Como robarle Un taramano Un niño Corta bien Esa pelota Es todo No importa Pereira Aquí puede haber Una oportunidad Le sacan El balón Y se escapa Y así Ahí está Colazo Que va Empatamos Que les dije Iba a hacer remoto Y se cagó Que partida Se está llevando A cabo Todo esto Se veía perdido Con los famosos Goles Los tempraneros De la américa Pero Han sacado La casta Los malvados De lo que son Los chiverillos Que casta Casta de campeones Chicos Va Que les dije Vaya increíble Pero sin nada Para nadie Amigos Este partido Está casi Como se puede hacer A cero Que bonito Que nos han Dineado Varios goles Espectaculares Estos chicos Definitivamente No apto para cardíacos No apto para cardíacos Exactamente No podría definir Mejor Vaya 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 Rodríguez A favor No 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 me permitas A ver A ver Toda vez Acás Eso lo sería Que es De eso Como De los chavos Que van a ser Unas Sustituciones Para ver Con todos Estos chicos De la América Realmente Si que va a dormir Muy tranquilo Esta noche Sabiendo que Lo ha dado Todo Enorme intención Muy pobre ejecución Vaya 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 Si le desvió Toda la Vaya vaya Las chivas Este partido Está muy interesante Amigos Es que tiene que Alguien Este bastante No 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 Ahí está Eso es todo No me manches No me lo toquen A porquerá Ahí está Fuera Falta Debería de marcado Este Vaya vaya Ya vay Ya vay Ya vay Ya vay Ya vay Ya vay Ah que tontería No No puede ser Se lo regalamos Maldición Que gol tan regalado No puedo creerlo Es increíble Esto no podíamos Haberlo Que lo masticábamos Que adversidad Pero bueno Vamos con todo Chicos Vamos Vamos Te doy chance Hay chance Hay chance Hay chance No queda mucho tiempo Te pongo a hacer Salvecidad Ahí chico Vaya vay Vaya vay Se logra meter Por la banda Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró Edwin Hernández Vaya vay Ya lo viste Ya lo viste Bastante Que iba a ser Un genial partida Hace Encontrado Una Marito Apenas Si nos podemos Escuchar El momento Que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor Ahí está Vamos Vamos Todavía Lindo El ambiente Lindo El espectáculo Yo creo Que así El fútbol Siempre gana José Juan Vásquez Pineda Paseo Horrible Así Mucho más fácil Que le quede La pelota No No Aguera Aguera Así Todo Cota Ahí los pines Vámonos 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 Pineda A ver Si se ponen De acuerdo Y le dicen ¿Quiénes son Sus compañeros Por favor Esa es la pierna Chiquito ¿Dónde tenías Que fue fuera Aparte 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 Ojalá Ya fue todo Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció El partido? Podemos ganar Estos malvados Pues aquí Los vamos a dejar Aquí amigos Espero les haya gustado Nos estamos viendo En otra ocasión Amigos Hasta la vista ¿Quiénes son ¿Quiénes son ¿Quiénes son